¿Qué es eso doctora? Gracias. 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 A ver pongo lo bonito. Lo que estamos viendo acá es una, esto corresponde a una biopsia de la unión ya de estómago y de duodeno, pero ¿qué estamos viendo acá? Ven este epitelio acá. Este pedacito, solamente quiero que vean este pedacito, esta glándula, esta de acá, esta, esta esta lo que estoy señalando yo es epitelio gástrico mucosecretor ya es epitelio gástrico mucosecretor una sola hilera no hay células calciformes no hay cilios esto es epitelio mucosecretor del estómago ya pero quiero que vean algo acá miren de lo que acá no hay células calciformes miren lo que aparece acá vean el color del citoplasma de acá que es un moradito bajito y vean cómo cambia está casi hace más oscuro y empiezan a aparecer estas células calciformes entonces está habiendo una metaplasia intestinal esto es metaplasia intestinal cambio de este epitelio por este de acá porque porque acá hay helicobacter el helicobacter daña el epitelio gástrico y el y el estómago tiene que defenderse de alguna manera y para defenderse se cambia el epitelio intestinal que es más fuerte porque el intestino tenemos ya digamos la bilis los jugos panqueátricos que hacen que este epitelio sea más resistente por eso acá vean lo que aparece la chapa estrellada la chapa estrellada aparece o rivete en cepillo que decimos el epitelio intestinal no cierto aparece en la metaplasia intestinal entonces esto es una metaplasia intestinal de acá y acá todavía tienen epitelio gástrico acá no hay rivete en cepillo no hay nada es un epitelio simple mucosecretor lo que acá aparece como clarito es por el corte nada más pero acá no hay células calciformes el citoplasma vean les vuelvo a decir vean es diferente de acá con el de acá acá ya hay células calciformes entonces esto es una metaplasia intestinal ven acá el componente inflamatorio lleno de bolitas moraditas esos son los linfocitos acá también hay monocitos entonces porque acá hay helicobacter helicobacter en esta parte de helicobacter eso trae la inflamación esta inflamación crónica si no se trata va a llevar a esto esto lleva a una displasia y la displasia lleva al cáncer ya al polio mayor aumento le puedes mover un poquito a la imagen porque se ve así medio borroso ahora sí lo que vamos a mejorar vean este es el epitelio mucosecretor no hay células calciformes esto que aparece acá como que hubiera más cuadrículas es porque está un poquito ladeado el corte está como una como medio oblicuo no porque normal es así una sola hilera acá no hay células calciformes no hay rivete en cepillo no hay nada es el epitelio mucosecretor bien bonito congestión vascular hematíes dentro de los vasitos linfocitos 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 todo esto debajo del epitelio es la lámina propia no cierto ahí tienen lleno de linfocitos epitelio gástrico vean y acá ahí empieza a aparecer vente para acá miren las células calciformes y el rivete en cepillo o la chapa estriado y el epitelio se torna más oscuro más rojito las células calciformes vean vean otra cosa acá hay una célula calciforme acá hay otra acá hay otra el epitelio intestinal cuando veamos duodeno van a ver que no es así que se ve más ordenadito no cierto por eso que se ve así como está cambiando está apareciendo por eso todavía las células calciformes están dispersas ya a ver a ver ah 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 a ver que vemos acá esto es ya lesión esto ya es cáncer acá quiero que vean un detalle algo muy importante células de diferentes tamaños grandes deformes con puntas vean miren esta mitosis acá hay una mitosis atípica ajá acá tienen otra acá hay otra mitosis vean estos núcleos con halo también son esta es una profase esta es otra profase vean núcleos desordenados a ver a ver a ver a ver a ver ven este núcleo más grande tiene nucleolo otra cosa que quiero que ustedes vean tiene nucleolo a veces estos alos claros son nucleolos no siempre está más oscuro ven ustedes alguna arquitectura les recuerda algo esto a algún órgano esto es un desorden desorden ¿quién ha hecho parte? ¿quién ha hecho? chatito de ahí pobre María Romero se alteran se alteran vean una célula cancerosa miren una célula cancerosa tiene nucleolo vean 1, 2, 3 nucleolos acá tiene 1, 2, 3 nucleolos acá hay 1 que tiene su alo miren este núcleo es diferente este otro núcleo este otro núcleo no se ve citoplasma acá tienen 2 nucleolos nucleolo acá tienen otro acá hay otro acá hay varios 1, 2, 3, 4 acá hay 1, 2, 3 acá hay 2 miren esta célula esta otra vean esta grandota acá células de diferente tamaño de diferente forma presencia de nucleolo bordes irregulares cromatina grumosa figuras mitóticas acá tienen una como dijeron 3, 2, 3 se acuerdan a ver puedes mover un poquito para ver puedes mover por el campo ahí, ahí ya me he dejado allí vean vean miren esta célula grande tiene 3 núcleos claro miren este nucleolo acá cromatina grumosa 2 nucleolos entonces estamos viendo los criterios de malignidad uno de los criterios es núcleo más oscuro hipercromático de bordes irregulares presencia de nucleolo o nucleolos cromatina grumosa adherida a los bordes ya figuras mitóticas ahora vamos a ver otra figura acá tiene mira máscara ajá donde está una mitosis había una mitosis tripolar te acuerdas que vimos vean esta célula que está acá miren con puntas parece una pirámide esta otra de acá acá esto lo hemos contestado nosotros como una neoplasia maligna de células redondas a descartar un carcinoma a descartar un linfoma incluso un melanoma acá hay que hacer la inmunohistoquímica para precisar qué tipo de esta es una biose de pleura en la pleura se encontraba este tipo de células a la pleura se hace metástasis quiere decir que ha viajado el cáncer de algún lado a la pleura entonces como son células indiferenciadas unas grandes polimorfas unas grandes y otras chiquitas pareciese que fuese epitelio podría ser un carcinoma como también podría ser un adenocarcinoma ¿por qué? porque tiene citoplasma amplio estos núcleos son medio vesiculosos como vesículas como bolsas por eso pensamos que puede ser epitelial pero para definir si es carcinoma o es adenocarcinoma porque el carcinoma es de piel y el adeno es de glándula para ver a cuál corresponde hay que hacer la inmunohistoquímica ¿ya? entonces el cáncer se ve así y ustedes vean se cumplen los criterios de malignidad ¿ya? acá ven estos citoplasmas alterados ven este núcleo parece media luna entonces no es difícil díganme patología es difícil no lo sé es maligno todo comienza todo comienza en la segunda que la próxima ¿qué? no lo sé no lo sé no lo sé Gracias.